Hace 70 días, el secretario de Educación Francisco Ayón López hizo un compromiso público de visitar la primaria Luis Pérez Verdía en el poblado de Ixcatán, en Zapopan, a fin de atender el reclamo de la niña Sarana, alumna de 6 años, quien cursa el primer grado y tiene parálisis cerebral. Sarana se desplaza en silla de ruedas con la ayuda de su mamá. Sin embargo, los sanitarios requieren ser adaptados, pues la silla no cabe. Además, se necesita una adaptación en el equipo de cómputo para que la niña lo use con su pie, ya que no puede usar sus manos. Sin embargo, todo quedó en promesa, explicó Francisca Sandoval Núñez, mamá de Sarana, quien dijo que en la primaria todo sigue igual. Si Sarana requiere ir al sanitario, tiene que dejar la escuela y recorrer 200 metros porque ella ya no puede cargarla. No ha llegado nada. Estamos esperando aún y esperamos todavía un buen rato, a ver hasta qué horas vienen a ayudarnos. Pues más que nada, a ver qué dice el secretario de Educación. Hoy decir que ya se había comprometido a venir a hacer esto, a hacer las adecuaciones de la niña y no ha llegado. Quien sí cumplió su parte fue el ayuntamiento de Zapopan, ya que se solicitó pavimentar 200 metros desde la casa de Sarana a la escuela, ya que era difícil mover a la niña en las calles empedradas de Izcatán. En diciembre pasado se colocó asfalto y la señora Francisca se desplaza con menos dificultades con Sarana. Con la ayuda de su mamá, Sarana utiliza una computadora portátil y se le adaptó un televisor como monitor. Rosendo Nava, el maestro de computación, dijo que se necesita un equipo especial para que la niña logre mayores avances en su aprendizaje. Hay equipos especializados que ella ha utilizado y le ha funcionado perfectamente, solamente que aquí pues no lo tenemos y si ella lo tuviera fuera muy útil para ella. Como podemos nosotros aquí le adecuamos lo que tenemos al alcance y algunas cosas que hemos comprado, pero lo que ella necesita es algo muy diferente. Necesita aparatos que le ayuden a manipularlo con más facilidad, incluso pudiera utilizar sus pies. Por su lado, José Casillas Martínez, director de la primaria Luis Pérez Verdía en Izcatán, poblado situado a la altura del kilómetro 25 en la carretera Guadalajara-Saltillo, explicó que desde el 30 de agosto pasado, cuando comenzó el ciclo escolar, se presentó un pliego de demandas al secretario de Educación Francisco Ayón, en el que se incluía la reparación general del plantel y las adaptaciones para Sarana. No obstante, no hay respuesta de la autoridad educativa. Que cumpla, que cumpla con lo que dijo, porque nosotros no le solicitamos que viniese, solamente la petición del Comité de Padre de Familia y del Comisario de Bienes Comunales y en mi caso como director de esta escuela, pues es que haya inversión pues, inversión educativa para que haya esa calidad que están tanto demandándonos a los profesores. Mientras tanto, Sarana ya aprendió a leer y tiene calificaciones sobresalientes. En el primer trimestre logró estar en el cuadro de honor al obtener 9.8 de calificación.